ellos son los nuevos ahorradores no no están perdiendo el tiempo ellos ven vídeos de gatitos mientras su dinero crece con una tasa de interés del 3.5 por ciento anual buscan sin afán donde queda mozambique porque saben que sus ahorros están donde tienen que estar tan like a lo que quieren y mueven su dinero como quieren mientras crece con un 3.5 por ciento de interés anual para ellos la banca digital bnb es una salvación porque van al banco sin ir al banco abre ya tu nueva cuenta de ahorros digital ingresando a www.bnb.com.bo y empieza a ahorrar con una tasa del 3.5 por ciento de interés anual nueva cuenta de ahorros digital porque los nuevos ahorradores ahorramos diferente bnb tú primero esta entidad es supervisada por asfix